Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero contaros un secreto. A los que hacemos scrap, también nos gusta el washi-té. Y como tenemos mucho, al menos yo tengo mucho, necesitamos un organizador. El organizador definitivo. Bueno, ¿queréis saber cómo me organizo yo? ¡Vamos a ello! Esta es la colección que voy a utilizar para hacer nuestro organizador de washi-tapes. Es una colección de DCWV, se llama Fresh Floral Stack, de 180 hojas, o sea que son papeles finitos. Y son llenos de flores y con bastante colorido, en rosa, amarillo, verde, moradito. ¿Vale? Entonces, son hojas. Los dibujos se repiten bastante, pero bueno, son alegres, entonces me van a valer. Algunas no me gustan mucho, pero otras son muy bonitas, así que creo que quedará muy simpático. Para que la estructura quede más fuerte, voy a utilizar cartón gris de 2 milímetros, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es preparar la estructura y forrarla. Aunque parezca que sí, todos los washi-tapes no miden lo mismo. Tengo cintas que tienen hasta 5 centímetros de diámetro, otros que apenas llegan a 4, luego tengo ancho de cinta de menos de un centímetro y los tengo pues de 2 centímetros y un poquito. Vale, entonces voy a cortar un cartón de 25 por 25, así me permite forrarlo más fácilmente. O los papeles de 30 por 30. Si usáis otro tipo de papeles o podéis hacer una medida más grande. Para terminar de forrar, cortaremos las esquinas. Sin llegar hasta el cartón, así en V y luego doblaremos. Después pondremos un papel más pequeño que los 25 por 25 para rematar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora haremos 5 tablillas forradas. de 25 por 5 o 5 y medio mejor. ¡Gracias! 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 Aquí ya tenemos nuestras 5 tablillas forradas, necesitaremos otras 5 pero mucho más estrechas, como de unos centímetros y medio o 2 centímetros, no mucho más altas. ¡Gracias! 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 Este es el primer balconcito y vamos a hacer el segundo. Entonces, empezando desde abajo. Entonces, coloco la cinta más grande para que no me... Si yo pongo esto cada 5 centímetros no podré sacar la cinta, ¿vale? Entonces, como mínimo lo pongo aquí y así sé cuánto voy a necesitar, ¿vale? Entonces, entre uno y otro dejaremos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Que es justo el ancho máximo de la cinta. Ahí tenemos espacio para poder sacarlo, ¿vale? Dependerá de vuestras cintas, pero bueno, no creo que haya muchas más grandes que estas. ¿Veis? Vale, pues ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!